¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Este 21 de julio por allá andaran ahora sí que grabando las cámaras de Escuelas y Caballos en el 85 aniversario de Elegido Alberca de Bustamante, Tamaulipán donde por allá empezará a eso de las 10 de la mañana con una cabalgata y eso de la 1 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho en la plaza principal y de 3 de la tarde a 8 por ahí estará el coleadero y jaripeo donde por ahí estarán tocando los jaguares de Nuevo León y posteriormente en el bailongo los banda juniors de Salamanca y pues le mandamos un saludo muy especial a mi compañero César Huerta Torres por ahí que es el padrino de video ahora sí que ahí andarán las cámaras de Escuelas y Caballos y arre porque se alcanza recuerden llevar su cubrebocas, su gratis bacterial y pues ahí andarán las cámaras de Escuelas y Caballos en el 85 aniversario de Elegido las albercas de Bustamante, Tamaulipán entonces me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza que paseo